El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a más de mil pobladores. Veamos qué opinan los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. Sin dudas, este es el principal problema que afecta en estos momentos a la población del litoral santiaguero. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema. El transporte marítimo se encuentra roto, la cual ha afectado a los ciudadanos sobre el tema.